Bien señores, estamos en presencia de los miembros del equipo de baloncesto de Barrio Duarte, que fue el equipo ganador del torneo pasado, y quienes están hoy en labores de práctica preparándose para el torneo, que comienza el próximo sábado 27 del corriente mes. Yo quería preguntar al vocero, ¿quién va a hacer el papel de vocero? Quiero, cualquiera que usted decida. Y Randy, ¿cuál? Y Randy, Randy. Y Randy va a hablar. Nosotros nos gustaría saber para Villanoticia.com y para Villa TV Canal 10, ¿cómo están las perspectivas para este torneo que comienza el próximo sábado? Antes que todo, muy buenas tardes. Las perspectivas hasta el momento van muy bien. El equipo se está preparando lo que es físicamente y los recursos, se está buscando recursos para que el equipo vaya en forma y listo para empezar el próximo sábado. ¿Ustedes tienen nuevos integrantes del equipo o perdieron alguno? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Han podido mantener el equipo íntegro o hay nuevas adquisiciones? En cuanto a lo del equipo, hay algunos jugadores que tuvieron el equipo campeón el año pasado que por causa ajena no van a poder participar en este año, pero tenemos un buen material joven, aparte de la mayoría de lo que tuvieron el año pasado. ¿Y por qué perdieron ustedes a esos muchachos que trabajaron el año pasado? En cuanto a... hay algunos jugadores que eran prestados de otros clubes y los clubes lo reclamaron y algunos por lesión. El caso del barón Jeremia, que él no sé las causas, él dice que no va a jugar. Estamos haciendo lo correspondiente para que se integre al equipo. Y en cuanto a ayuda este año, ¿has obtenido algún tipo de ayuda especial para el equipo? Vamos a agradecer por antemano al síndico, que es el principal patrocinador de nuestro club. Junior Fría, que no se puede quedar atrás, Agua 68. Y hay muchas casas comerciales. Joel Jota, que no lo podemos dar, que siempre nos ha ayudado en nuestro club. Willy Jiménez, que siempre nos ha apoyado a los granitos de arena, perdón, entre otros. ¿Y qué posibilidades se atribuyen ustedes de repetir el campeonato este año? Las posibilidades son buenas. Tenemos el equipo para competir. Todos tenemos que pedírselo a Dios. Le damos gracias a Dios por el triunfo del año pasado. Le damos gracias a Dios por lo que pueda pasar en este torneo. Pero tenemos el personal para mantener la corona. Y la vamos a mantener. ¿Pero se están entrenando fuerte en ese sentido? Ya el equipo ha practicado suficiente. Van aproximadamente 12 prácticas. Hoy, con el nuevo entrenador que está por aquí, Tyron, ya va a comenzar lo que es el sistema de juego. ¿Y el primer juego de ustedes contra quién es? Contra el equipo subcampeón, los sartones de la 10 casitas. Ah, con la 10 casitas. Que todavía dicen lo de la 10 casitas que ustedes no ganaron, que faltaron varios segundos. Es importante que lo respetan este año. Por eso nosotros queremos mantener la corona. Para que no solamente la 10 casitas, sino el municipio de Villa Altagracia sepa que Barrio Duvalte es un equipo competente. Como siempre lo ha sido. Y vamos a mantener la corona por el poder de Dios. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos que mantengan vivos, entusiasmo, y puedan repetir lo que hicieron el año pasado. Muchísimas gracias. Gracias.